Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos coseros, que cuando los abro El efecto distingo, lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes a quienes yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido y el abecedario Con las paladas que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y nos ha ganado la yota del alma Del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el abecedario Mis pieses del Dros, que como bellosa nubes Si alguns fichar los arcos Valles y asientos, oh pallas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado de risa, me ha rayado Si yo distingo, dicha de quebranto Los dos materiales que forman canto Y el canto de ustedes es mi mismo canto Y el canto de todos es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado Que me ha dado tanto Buenas tardes ¿Ya está? ¿Cómo en la siguiente? ¿Ya dale otra?